El PP solicita al Cabildo celeridad en las acciones en materia de vivienda. La Palma necesita que el gobierno insular sea rápido en las medidas que den respuesta a la insuficiencia de viviendas en el mercado. El Cabildo concederá ayudas a las familias afectadas por el volcán que retornan a sus hogares. El objetivo de estas ayudas es el de cubrir daños sufridos en mobiliario y enseres de la vivienda habitual y barra diagonal o rehabilitación de la vivienda tras los daños causados por el desalojo del inmueble. El Cabildo continúa mejorando la seguridad y limpieza de las carreteras de la isla. Darwin Rodríguez insiste en la importancia de estos trabajos que permiten mayor seguridad a las personas usuarias de las vías de La Palma. Llega una nueva edición de la Gala Transfordrag a Breña Baja. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Breña Baja y la entrada será totalmente libre. La Guardia Civil inmoviliza 23 kilogramos de pescado ilegal en un restaurante en Los Llanos. Además, el pescado intervenido se encontraba en malas condiciones higiénico-sanitarias desprendiendo un fuerte mal olor. Nieves Ley de Barreto ayudamos al Cabildo y a los ayuntamientos a construir vivienda pública convirtiendo a Bisocan en un medio propio. Esta medida ayudará especialmente a La Palma, porque facilitará al Cabildo la adquisición o construcción de vivienda pública o protegida con Bisocan, agilizando, incluso, los trámites y plazos, comenta la consejera. Jonathan Felipe, la nueva ley de recuperación agraria de La Palma permite a las personas llevar la iniciativa sin paternalismos y recuperar su actividad y su vida. Para el diputado Palmero, esta ley antepone el respeto absoluto a la voluntad de las personas, dejando abierta, además, la posibilidad de la agrupación parcelaria si este fuera su deseo. Javier Llamas defiende el decreto ley para construir vivienda protegida en La Palma. Llamas recuerda que este gobierno de Canarias se preocupa por los problemas de la gente y será recordado dentro de unos años por haber traído soluciones habitacionales a las personas necesitadas. Gracias. 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 Gracias.